¿El PSG es lo mismo que la selección? Raymond Domenech, ex entrenador del seleccionado francés, opinó sobre el trabajo de Galtier con Messi y encontró similitudes con lo que hace Scaloni. Tiene un equipo en el PSG que en realidad está construido como el de Argentina. Todos están al servicio de Messi, que va a marcar la diferencia, afirmó la hora analista del equipo. ¿Qué opinan al respecto? Los leemos. Por su parte, Christophe Galtier respondió a las críticas que le caen al 30 por su trabajo defensivo. Messi debe estar exento de ciertas tareas defensivas. Le pido al equipo que juegue para Leo y trabajen para que él marque la diferencia, aseguró el DT. Además, dejó en claro cómo jugarán en ausencia de sus otras estrellas. Mientras tanto, el capitán albiceleste no se cansa de ganar premios. Primero fue elegido como el mejor jugador de todos los tiempos por la revista 442, el podio se completa con Pelé en el segundo puesto y Maradona en tercer lugar. ¿Coincidís con este ranking? Los leemos. Además, el 10 se llevó el premio a mejor jugador de la Conmebol del 2022, elegido por la IF. Por su parte, Leo fue clave en la victoria del PSG ante Montpellier y por eso en Francia vuelven a estar deslumbrados por él. Salvó a París con un disparo como un bisturí. Lo siento, pero no hay ninguno en su equipo que esté al nivel de Messi en el campo, expresaron desde el diario el equipo. Y antes de seguir, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para estar enterado de las últimas noticias del fútbol argentino. ¿Escaloni está cada vez más lejos de la renovación? En las últimas horas, la periodista Verónica Brunati reveló que el entrenador campeón del mundo tiene ideas diferentes con Tapia respecto a cómo llevar adelante el nuevo proyecto de selecciones. El Pujatense quiere tener más autonomía de la toma de decisiones, poder hacer cambios y tener los recursos necesarios para el proyecto. Por otro lado, el periodista Cherkis Bialos comentó que la renovación se hará, pero que la relación entre ambos personajes está totalmente rota. Según él, todo esto inició en la última gira de la selección por Estados Unidos. Cuando Scaloni se quejó ante la seguridad del hotel sobre unos ruidos que impedían el descanso de los jugadores, enorme fue la sorpresa del DT cuando le dijeron que provenían de la suite que ocupaba el presidente de la AFA. Tapia celebraba su cumpleaños número 55. Luego intercambiaron palabras fuertes y allí se lo escuchó por primera vez al técnico insinuar la alternativa de no continuar. ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que eso pudo ser el desencadenante? Los leemos. Es seguro que la renovación se está alargando más de lo esperado. Si no recuerdan, primero iban a juntarse en los primeros días de enero, luego lo dejaron para febrero y aún no se sabe cuándo se dará. ¿Pensás que llevarán a cabo la renovación o habrá alguna sorpresa? Dejálo en los comentarios. Por otra parte, mañana será el lanzamiento oficial de la candidatura argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para el Mundial 2030. Claudio Tapia y Alejandro Domínguez junto a representantes de otros países brindarán una conferencia de prensa para despejar todas las dudas. Hay preocupación por Julián Iperrone con el caso City. Las acusaciones de la Premier League contra los ciudadanos son graves y una comisión determinará qué penalidad deberán cumplir si son declarados culpables. La ley inglesa los acusa de violar múltiples reglas financieras entre 2009 y 2018. Las probables sanciones van desde el descuento de puntos, descenso y hasta la expulsión de la liga. Cabe destacar que algo similar está atravesando la Juventus de Di María y Paredes, donde ya le han descontado dos puntos y además se aproxima una salida masiva de futbolistas. Según la Gazzetta de los Port, Paredes, Rabiot, Di María, Alexandro y Cuadrado se irán al terminar su contrato en junio para abaratar costos. Entonces, ¿pensás que la sanción será efectiva para el equipo de Pep? Los leemos. Además, en las últimas horas se dio a conocer que el entrenador español está interesado en Alexis McAllister para que sea el reemplazo de Gundogan. El Brighton sabe que es una de las cartas a vender, pero no será nada económica a su salida. Se especula que las gaviotas pedirán alrededor de 60 millones de euros. ¿Te gustaría verlo ahí? Dejalo en los comentarios. La IF anunció el once ideal de 2022 de Colmebol y hay 7 argentinos. Divo Martínez, Nicolás Otamendi, Cuti Romero, Enzo Fernández, Rodrigo Depol, Julián Álvarez y Lionel Messi. Además, los campeones del mundo responden con creces en las grandes ligas europeas. Lautaro le dio la victoria al Inter en el clásico de la Madonina, llegó al séptimo en este tipo de encuentros y se convirtió en el argentino con más goles superando a Diego Milito. Además, pudo convertir a otro si no se lo hubiese invalidado el VAR. ¿Crees que en este mínimo fuera de juego aplica como sacar ventaja? Dejalo en los comentarios. Además, Inter emitió un comunicado para informar por qué el Tucu Correa no fue parte del encuentro. El expincha sufrió una distensión en el muslo derecho y por eso estará unos días en recuperación. Por otra parte, Ángel Correa marcó la victoria del Atlético Madrid al del Getafe, pero con una curiosidad. El argentino convirtió, pero su gol fue anulado por Upsail. Acto siguiente fue reemplazado. Mientras tanto, el VAR revisaba la jugada y terminó convalidando el gol, así que el ex San Lorenzo terminó de festejarlo en el banco. Siguiendo en España, Montiel y Acuña estuvieron en la derrota al Sevilla ante Barcelona, pero para mala fortuna del huevo salió lesionado a los 10 minutos de la segunda parte. Hoy le realizarán estudios para conocer el grado de su lesión. Además, el campeón del mundo le regaló una camiseta al joven Pocho Román, que debutó este fin de semana en el Barça B. En Inglaterra, Kuti Romero fue expulsado y anuló a Haaland en el duelo ante el City. El noruego no remató el arco, algo que no ocurría desde septiembre de 2020. Lamento dejar al equipo con uno menos, pero hacía mucho que no me sacaban una roja, expresó el campeón del mundo en su cuenta de Instagram. Por otro lado, Enzo Fernández tuvo su debut en el Chelsea y a pesar de no tener un buen encuentro, la prensa londinense no lo consideró así. Ni siquiera 105 millones de libras pueden comprar un gol para el Chelsea. Con la foto del argentino, fue una de las tapas del Daily Mail. ¿Qué opinas al respecto? Te leemos. Mauro Icardi y Lucas Biglia se solidarizaron tras el terremoto en Turquía. El exmediocampista de la selección compartió en sus historias de Instagram un comunicado que emitió su club. Deseamos la misericordia de Dios a nuestros ciudadanos que perdieron la vida en el terremoto que ocurrió en Karaman Marat y deseamos una pronta recuperación a nuestros ciudadanos heridos. Por su parte, el ex PSG compartió una imagen de oración con la cinta de luto y escribió, que mejore pronto. Leandro Paredes ilusiona a los hinchas de Boca con un posible regreso. El volante campeón del mundo compartió un posteo de Francesco Celeste, su ex compañero en el Ceneice, que se puso su camiseta y escribió, falta mucho, loco. ¿Te imaginas la vuelta del campeón del mundo o se hará mucho más adelante? Te leemos. Por otra parte, Mero ya tiene chances de llegar a Boca. El jugador de Huracán no está concentrado para el duelo de Liga ante Banfield debido a su no renovación. El Ceneice necesita liberar un cupo para poder contratarlo, deberá prestar o ceder un jugador y a partir de ahí tratar de renegociar con el globo. Todo indica que el jugador a salir sería Esteban Rolón, quien no tiene minutos y aseguran que la U Católica tiene un interés por él. Por ahora su llegada no se ve nada fácil, sobre todo porque hay tiempo hasta el próximo jueves. Por otra parte, en el duelo del sábado ante Talleres habrá hinchas visitantes. Las entradas saldrían cerca de 15 mil pesos, lo mismo que pagaron los hinchas de River ante Belgrano. El Kaiser volvió a levantar la copa. Luego de mucho tiempo, Daniel Pasarela se mostró nuevamente en público y fue homenajeado en el estadio de Sarmiento de Junín, equipo donde surgió. Tabe destacar que el exdefensor millonario logró salir campeón en 1978 y 1986. Además, luego del partido, habló acerca del Mundial Argentino en Catar. ¿Viste el momento que Messi levantó la copa? Lo mismo que sentí hoy cuando vine acá y me dieron la copa. Me entregaron la copa de regalo. ¿Y la copa del mundo y te emocionás? Sí, sí. La copa del mundo es increíble. No te podés equivocar un poquito así, ¿eh? ¿Crees que River también debería sumarse a este homenaje? Dejalo en los comentarios. Hay un principio de acuerdo entre Sevilla y San Lorenzo por Gattoni. Luego de ser una de las novelas del mercado, el defensor central del ciclón logró que el club español desembolse un millón y medio de euros brutos para los cuervos, aunque en dos cuotas. Además, Federico seguirá cedido a préstamo hasta junio en el club argentino. ¿Quién es el mejor 10 del fútbol argentino? A eso respondió Alfio Basile y para él, sin dudas, es Nacho Fernández. Es el mejor y encima ahora tiene más gol que antes, afirmó el Coco, que no le importó para nada estar relacionado con Boca. Pero eso nos abrió un debate y nos gustaría saber, ¿quién es el mejor 10 de nuestro fútbol para vos? Dejalo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!